Un crecimiento que ha ido teniendo como provincia la Chioja, en donde hemos tenido un gobernador que apostó fuertemente a la educación como la principal política pública, y nosotros lo entendemos que significa poder darle a la provincia en los próximos años personas con mayores posibilidades laborales, pero también con un crecimiento cierto en nuestra Chioja. Un gobernador que apostó como nadie a la cuestión productiva a través de las distintas sociedades anónimas. Un gobernador que ha pensado en una provincia federal, por eso le otorgó no solamente la electrificación rural a la zona rural, a los pueblos que están en nuestro interior de la provincia, a los parajes en donde, y muchos de ustedes nos han acompañado, en donde por ahí viven 4 o 5 familias, y era poder devolverles dignidad. Un gobernador que nos ha permitido trabajar a toda la dirigencia, sin distinción política, porque hasta en algún momento hubo compañeros de la Unión Cívica Radical que también pudieron realizar, por ejemplo, una erradicación de Yancho. Un gobernador que ha llevado adelante una política de vivienda como nunca antes se había visto en la historia, entregando una manzana de viviendas nuevas por semana. Inclusive estuvimos, yo no sé si mal recuerdo, Chulo, tuvimos una semana en donde el ministro entregó una manzana por día. Entonces, yo creo que estas son las políticas que a nosotros nos han permitido un crecimiento sostenido, un crecimiento real en nuestra provincia, nos están permitiendo consolidarnos en la soberanía energética, consolidarnos en la soberanía alimentaria, y es lo que nos va a dar a todos los chiojanos mayores posibilidades para nuestra vida, pero sobre todas las cosas, nos permite pensar en un futuro que va a ser próspero, lleno de esperanza, ¿no? En donde tenemos grandes desafíos todavía, que es seguir generando puestos de trabajo cuidando lo que ya tenemos, pero generando nuevos puestos de trabajo donde tenemos desafíos que están siempre vinculados al trabajo social, pero que nosotros estamos bien encaminados. Por eso, y en base un poco al orgullo que yo siento de este proyecto político, pensaba y tengo un deseo que yo quisiera compartirlo con ustedes, que es un deseo a título personal, pero que no surge, porque si ustedes saben, yo tengo un trabajo territorial a lo largo y a lo ancho de la provincia, tengo la posibilidad de hablar con muchos compañeros dirigentes, pero sobre todo con la gente. Yo me siento una representante de la gente, porque además me acompañaron en la elección anterior y el deseo de poder darle la oportunidad, ¿no es cierto?, al compañero Beder de que pueda volver a ser considerado como un candidato para las próximas elecciones. Por eso, yo quiero comentarles también a ustedes y en base a esto que la gente me va planteando, he tenido la posibilidad de acceder a encuestas que se hicieron públicas, también tenemos hoy un Beder con una imagen positiva del más del 70%. Entonces me parece lógico y me parece que sería una oportunidad histórica poder convocar a una constituyente que le permitiera a través de estos representantes hacer un análisis de nuestra constitución, de una interpretación que creo que es la manera más sana, más correcta y que sería de esa forma una posibilidad de tener un compañero como Beder con posibilidades reales de tener un mandato más.